Bienvenidos al canal hermosos unilovers, por acá andamos de fiesta, ya saben septiembre es un mes de mucha pachanga Empezamos con mi cumpleaños y muchas gracias a los que me mandaron todas sus felicitaciones Vía facebook, instagram y toda la gente bonita hermosa que me lo mandó Muchísimas gracias, pero aparte celebramos otro año de la independencia de México Así es que estamos de manteles largos y vamos a empezar con una receta de esas ricas que son para celebrar en familia Y en esta ocasión vamos a hacer tostadas de pata Esta es una receta súper fácil, súper rápida, nada más que si la tienes que hacer un día antes para que pues agarre el sabor que necesita Así es que ahí te va Al platillo que nosotros conocemos tostada es pasar una tortilla por fritura Para que se haga durita y entonces podamos ponerle cosas encima En este caso pata de res, pero también se pueden hacer de tinga, se pueden hacer de salpicón y de muchas otras cosas A ver, ¿qué le echaste aquí mami? Aquí van cinco kilos de pata, ya bien lavada Se enjuaga y se escurre Se le pone, le puse dos tazas de vinagre de manzana Una cucharada grande de sal, de cucharada para guisar Le puse dos cebollas grandes Medias reganadas Además que estoy picando la pata porque vienen trozos muy grandes Y necesito que esté de este tamaño Así, para que no se vea feo en la tostada ¿Qué es lo mejor de cumplir años en septiembre? Que hay muchas garnachas Que comes garnacha Exacto Exacto, eso es lo rico de septiembre Entonces realmente no es difícil hacer la tostada de pata No, aquí Estas las compras, las compras así en el mercado, ¿no? Sí, ya cocida Ya nada más le estoy dando el sabor Ajá Y desde hoy para que mañana ya esté impregnado de todos los sabores Si se hace en el momento no alcanza a impregnarse el orégano Porque de hecho le voy a echar ahorita orégano y todo Ajá Y necesito, escojo los más grandes para picarlos Ajá Los chiquitos pues ya Caen los demasiado grandes ¿Qué son los que saco? ¿Y por qué va a haber tostadas de pata? Pues porque es mi cumple Ah Es la primera comilona de antojitos mexicanos del mes Ajá Eso es lo primero de todo lo que vamos a hacer ¿Qué vamos a hacer para el 14 y el 15? El 15 de septiembre, pues pambacitos o No sé Ah, pero esos sí los haces el 15, ¿no? Ese sí, porque es en el momento Los celotes Ah, los celotes Esquites, mejor Para el 16 Me voy a la merced por una pinche costal del otro No, se quites, ¿no? Mejor Ahora Lo que sea Ándale hablador, nomás no vas Una vez que terminamos de rectificar el tamaño de la pata Lo que vamos a hacer es agregarle orégano El orégano es una hierba de olor que utilizamos en la comida mexicana Y se puede utilizar fresco O en este caso seco Usualmente lo utilizamos más seco Ya sea en el pozole O ahorita en las tostadas de pata Igual también se muele, ¿no? Como para el pozole Sí, igual Además que este primero lo voy a quitar Para que ya cuando lo ponga en la pata Ya vaya chiquito No se le vaya a ir allá Porque como le saco todas estas, mira Ajá Estas patitas Todos los palitos Sí, todos los palitos Entonces primero lo muevo afuera Y después se lo echo Ajá 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 Es uno de los ingredientes principales de la pata El vinagre y el orégano Vamos a ver qué tal queda con este Y si no le ponemos otro poquito Ajá Verás Ni suena en el buco Y si no le ponemos otro poquito Un buen Aquí voy a picar un poco de patita. Aquí voy a picar un poco de patita. Ya también debes medirle la cantidad que no esté tan saturada porque te amarga. Entonces así se deja y ya mañana, ¿no? Ya mañana le echamos ya lo demás. Ok. Sal, vinagre, orégano y cebolla. Ahí. Y ya que dejamos reposar nuestra pata, ahora toca hacer lo más sencillo que es cortar lechuga. Vamos a lavarla, desinfectarla y después vamos a preparar nuestras tostadas. ¿Qué hacen las tostaditas? Ah, pues les puse una base de frijolitos. Ajá. Después tanta lechuga. Ahora vamos a poner patita. La pata que preparamos. Un poquito de crema. Un poquito de crema. Un poquito de crema. Un poquito de crema. nosotros este tipo de tostadas las compramos en un lugar especial donde venden exclusivamente tostadas y ahí te las venden por paquetes de 25, 50, 100 las que tú quieras pero si no lo que puedes hacer es freír una tortilla hasta que quede así durita en esta consistencia para que te aguante el guisado que tú quieras listo y listo toda sonza a ver cómo se come la tostada la agarras como platillo volador así y lo muerdes tratando de que no se te caiga nada esa es la magia de comerte una tostada y así no se me cayó nada así no muy bien hecho muy experta y bueno bebés espero que hayan disfrutado esta receta que la puedan hacer en familia les mandamos desde aquí un beso enorme mi mamá y yo los queremos mucho recuerda que puedes dejar tu valiosísimo like aquí en la parte de abajo tus comentarios suscribirte si no estás suscrito tocar la campanita para que youtube te avise cuando suba más videos y yo te veo en el siguiente video bye bye chau